La Comisión de Educación considera que, si bien es cierto que ha habido avances significativos en la educación, en estos momentos genera una serie de retos y de complejidades que incita precisamente a redefinir, primero el diagnóstico para luego realizar las propuestas educativas que deseamos como país. En ese sentido, se han establecido seis componentes significativos en el marco del diagnóstico. Uno es la calidad de la educación panameña, el otro es la cobertura, acceso y calidad y equidad, el otro es los estudiantes. Consejamos que los estudiantes, en el eje principal de este proceso, el docente que interactúa, y consejamos que el docente debe tener las altas competencias para ejercer esta tarea tan importante en el campo de la educación, el otro componente está dirigido a lo que es el compromiso social de la educación y el derecho a la educación en términos de lo que es la obligatoriedad y gratuidad de la educación panameña. Es fundamental. Sin embargo, nosotros estimamos que dentro de todo este complejo de situación, o más bien de pilares de la educación, uno de ellos es la calidad. Nosotros logramos en los objetivos del milenio la incorporación casi del 100% de nuestros estudiantes de primaria. Sin embargo, lo que aspiramos es el mejoramiento de la calidad, no solamente de este nivel, sino de todos los niveles del sistema educativo panameña. Definitivamente que con una visión holística, con una visión de futuro, porque el cambio de la educación no se da en cinco años, en primera instancia establecer políticas de Estado en consenso con la sociedad panameña para definir un nuevo enfoque de la educación, que le hemos denominado revolución educativa, dado que no es por estanco, sino que entraña a todos los componentes que son agentes de la educación, pero también a la sociedad en general. Todos los componentes de la sociedad en general tienen que intervenir y aportar precisamente para el mejoramiento de la calidad de la educación, en términos de un nuevo modelo educativo que entraña lo que nosotros queremos que se impacte en todos los componentes que giran alrededor de la educación panameña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!